en este día tan especial estamos celebrando nuestro 25 aniversario y lo hacemos con el día del voluntariado en esta limpieza de playas y asociación con escubado súper importante la labor que vamos a hacer de limpiar esta playa es nuestra isla estamos en la isla estamos trabajando por y para la isla y también si vemos hay algunas personas que trajimos a nuestros hijos oa nuestros sobrinos tenemos una cultura que es de ayuda de servicio y eso se ve en cada actividad que hacemos así que bienvenidos gracias por decir presente por estar aquí y vamos a disfrutar nuestro día de voluntariado en nuestro día de aniversario de directivos poder nos permitir a todos tener este día de voluntariado para directivi en sus 25 años hacer labor social es la forma de retribuir a nuestra comunidad con nuestro activo más importante que son nuestros empleados así que recibe con mucho orgullo pasión y compromiso por y admiración por la labor que ustedes realizan recibe estos tres mil dólares en nombre de directivi muchísimas gracias y honrados de la labor que hace por puerto rico muchas gracias pues muchas gracias a todos de parte de estudiantes estamos honrados que ustedes han decidido pues hacer esta esta labor comunitaria y ambiental con nosotros gracias a todos los empleados porque esta labor pues no es solamente de una organización es de todo el mundo y el hecho de que ustedes estén aquí que estén haciendo su compromiso con el medio ambiente pues nos da la nos da mucho mucha felicidad porque sabemos que poquito a poco estamos llegando a todo el mundo así que muchas gracias por su contribución y por dejar su huella en armonía excelente gracias ¡Gracias!